La estoy mirando desde su entrada, es que esa chorica no te me gustó. Yo estoy volando pero cambiamos mirada, y como si nada se me pegó. Le pregunté su nombre, lo mismo me preguntaba. Ella quería que no fuera su nombre, y yo quería que ella pueda mirar más. Yo soy el que me gusta, su cuerpo me reclama, cuando se siente sola, yo soy el hombre que ella llama. El hombre que ella siempre llama así, ese soy yo, mujer que le chuba bien rico.